Respeta los procedimientos, respeta al ciudadano y actúa con amor hacia el prójimo. Desde otra visión o haciendo otra cosa, no actúa como policía, sino que actúa como criminal y en eso tenemos que ser claro de cuáles son las visiones que se tienen. La otra premisa es el pleno respeto por el honor de la policía y por el honor de las fuerzas militares. Honor que se defiende si los miembros que están dentro de esta institución actúan como deben actuar y no por fuera de los protocolos, procedimientos o la ley. Teniendo esta apertura, quiero empezar mencionando que hay estudios de la Asociación Americana del Corazón publicados en el Journal Circulation que manifiestan que el uso de este tipo de dispositivos pueden llevar a taquicardia ventricular y fibrilación ventricular que si no es atendida o no es adecuadamente manejada puede llevar a asistolia, paro cardíaco y la muerte. Esas son realidades estudiadas desde la misma ciencia y son elementos que forman parte de estos debates. El segundo elemento y es el que más me preocupa, la preocupación más grande que tengo general es que hay una experiencia de uso inadecuado de este tipo de dispositivos en el país. Para nadie es un secreto. Yo acabo de denunciar un caso ahorita cuando estábamos en las constancias, acabo de venir del Urabá Antioqueño, donde la fuerza pública se desbordó en su accionar y hay acusaciones muy fuertes y muy bien fundadas por parte de la comunidad del uso incluso de armas de fuego. Durante los paros agrarios, doctora Perdomo, que se hizo elegir con la pepa de café y que vivió en el huila la misma realidad, la fuerza pública se desbordó en el uso de la fuerza contra los manifestantes civiles, contra la población cafetera, campesina, agraria y estudiantil y nosotros hemos vivido eso. A mí me ha tocado como estudiante en la Mane, me ha tocado como campesino en los paros cafeteros y agrarios, me ha tocado vivir esas realidades cuando se salen de los protocolos y abusan. Y preocupa entonces que cuando estas armas tienen esa suerte de halo de no letalidad, pues también estemos dando como un permiso para que sean usadas libremente porque claro, si ya hay los antecedentes de mal uso, esa suerte de esfera de que no son letales también pueden llevar a que sean usadas de manera desmedida, convirtiéndose en elementos de tortura ciudadana con un agravante y es que ese tipo de dispositivos difícilmente deja huella y dificulta la labor entonces de los defensores de derechos humanos. Y en la medida en que hay fuerzas dentro de la policía, en que hay elementos dentro de la policía que son irresponsables en el uso de estos dispositivos, pues no es más legítima la preocupación que venir a decir que estamos en desacuerdo con que este tipo de dispositivos se masifiquen al interior de la institución. Para terminar, quiero rendirle un homenaje importante. Hoy la Cámara no puede quedarse en silencio al compañero Jaime Garzón, asesinado en este país por decir las cosas que tiene que decir, por traer la risa a Colombia, por brindarle a los colombianos una visión desde el humor de la verdadera clase política que tenemos, de las realidades del poder y del conflicto en Colombia. En Colombia mataron la risa, en Colombia mataron la protesta, en Colombia están persiguiendo a los campesinos, en Colombia están persiguiendo a los obreros, en Colombia están persiguiendo a los estudiantes. Y esto tiene que terminar. La invitación, y eso se hará efectivamente, es a que podamos abrir un debate muy serio sobre la libertad de expresión en Colombia, sobre la democracia. Mientras no se respeten los derechos civiles y ciudadanos, mientras no se respete el derecho a la protesta, a la libertad de prensa como el asesinato del periodista antioqueño que conmocionó al gremio esta semana por denunciar vínculos del paramilitarismo con la clase política del euro antioqueño, mientras no se respete eso, difícilmente vamos a poder decir que Colombia es una democracia que funciona y que es un Estado que funciona. Yo, frente a este tipo de dispositivos, y con los antecedentes que se tienen en el mal uso, y con las posibilidades que brinda, sí llamo a la Cámara de Representantes a que de manera directa diga que no aprueba para el uso de la fuerza pública los tasers y las armas eléctricas en virtud del riesgo que puede representar para los ciudadanos de bien de este país.